Un espectáculo a la vista siguen siendo las manifestaciones de la presencia de manatíes en la Ciénaga San Silvestre y cada vez es mayor la cercanía que muestran estos animales en nuestro territorio. Hay que tener cuidado porque ellos no son agresivos, son grandes, entonces son vastos. Como un regalo sintieron los espectadores esta manifestación de cuatro manatíes, dos adultos y dos pequeños, que rodearon las embarcaciones en las que el equipo de canotaje de Barranca Bermeja realizaba sus prácticas esta mañana del martes. El día de ayer en las horas de la mañana nos encontrábamos en nuestra jornada normal de entrenamiento cuando uno de los atletas se da cuenta de unos movimientos extraños y unos brotes de burbuja que venían debajo del agua y pues tratamos de frenar un poco, de mantener la distancia porque no sabíamos qué tipo de animales habían debajo de la Ciénaga. Cuando sale el primer manatí a tomar aire nos damos cuenta que era esta especie en vía de extinción. Entonces lo que hacemos es separarnos, parar el entrenamiento y observar a estos hermosos ejemplares que nos acompañaron el día de ayer en el entrenamiento. Empiezan a jugar, nos damos cuenta que son dos adultos y dos crías, dos bebés, conociendo el sitio, conociendo la zona, empiezan a jugar con las boyas de la pista, empiezan a pasearse por toda la Ciénaga en el sector donde estamos nosotros, en la llegada de la pista santandereana de canotaje. Cada vez es más la importancia que ha ido tomando la presencia de manatíes en la región y a pesar de tratarse de una especie en vía de extinción y el peligro que corren en su cuidado y preservación, estos dóciles animales cada vez toman más confianza con los humanos al acercarse a la superficie de la Ciénaga y de caños cercanos. Lo que hacemos es quedarnos quietos, disfrutar de los animales de esta especie tan hermosa y logramos captar algunas imágenes donde ellos pasan por debajo de los barcos, donde ellos salen como a saludarnos, como a mostrarse que ellos están aquí en este momento. Es algo espectacular, hay que proteger la Ciénaga, hay que querer sus especies, son animales, este es su hábitat y hay que disfrutar del momento que ellos nos brindaron el día de ayer. No es muy normal, nunca lo habían visto este grupo de jóvenes deportistas y logramos disfrutar el espacio y compartir ese agradable momento con los manatíes aquí en la Ciénaga San Silvestre. Este reciente avistamiento de cuatro manatíes nos lleva a reiterar el llamado a las autoridades ambientales y a la comunidad en general, frente al compromiso que debe existir para la creación de políticas de conservación de especies en vía de extinción y procurar la conservación de las fuentes hídricas de la región. Mientras tanto, esperamos que maravillosos espectáculos como este sigan sorprendiendo con su belleza en la Ciénaga San Silvestre.